Es y por eso me dicen, yo en Puerto Rico y aquí estoy en Puerto Rico y tengo mi maletito ya preparada. ¿A dónde? ¿A Puerto Rico? Ahí estoy. En Puerto Rico. Gracias de verdad por este cariño que nos hacen sentir. Gracias de verdad. Y ahora yo quisiera presentar a una artista que para Raúl y para mí, bueno, para mí, para ti no sé, pero para nosotros es la mejor artista del mundo. Es mi herida. ¡Angélica Valle! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!